Vamos a ir a Lastra Nazareno, candidata por el Cantón San Lorenzo. Cuéntenos, ¿en otro certamen de belleza? Sí, bueno, gracias por la entrevista. Yo considero que cuando a uno le gusta algo, tiene que continuar y son sueños que se cumplen. Siempre había tenido ese anhelo de participar en un certamen aquí en Esmeraldas. Ahora se me dio la oportunidad, es un certamen cultural donde se quiere rescatar la identidad y la cultura de nuestro Esmeralda. Entonces estamos aquí, San Lorenzo está presente esta noche. Invitados todos a que hoy vengan a apoyar a cada una de las candidatas. ¿Cuántas veces ya va a participar? La verdad que decirle el número de veces no me acuerdo, pero yo creo que han sido las significativas para demostrarles Esmeraldas y sobre todo aquellas mujeres que se sienten identificadas conmigo, de que deben seguir adelante y que nunca dejen que sus alas se corten. ¿Esta es la representación latinoamericana por la cual está nominada? Exactamente, eso es para el 25 de octubre. En la ciudad de Paraguay voy a estar representando al Ecuador. Esperamos también todo el apoyo, no solamente de Esmeraldas, sino del país entero, ya que mi nombre sonará Ecuador el 25 de octubre en Paraguay. ¿Un mensaje para la provincia de Esmeraldas? Yo considero que Esmeraldas es aquella provincia verde, ese pedacito verde del Ecuador, yo siempre le digo. Un mensaje para todas las personas es que nos sintamos orgullosos de ser esmeraldeños, de ser esmeraldeñas, y que aún más nacer en esta tierra que tanto nos ha dado. Entonces, muchísimas gracias a todos los esmeraldeños por darnos esta oportunidad y pues a identificarnos tal y como somos, como ese pueblo afroesmeraldeño. Gracias.